La gente que consume suplementos de melatonina tiene 89% mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos y se duplica su riesgo de muerte por todas las causas, de acuerdo con un nuevo estudio presentado en un evento de la Asociación Americana del Corazón que tuvo lugar del 7 al 10 de noviembre de 2025. Este estudio analizó datos de más de 130 mil adultos. Este es el resumen que diversos medios noticiosos han difundido preocupando a muchísimas personas. Pero, ¿realmente debemos preocuparnos? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. La melatonina se ha utilizado por décadas para ayudar a las personas a conciliar el sueño como platicamos en este video. En resumen, la melatonina es una hormona que produce nuestra glándula pineal y que ayuda a regular el ciclo de sueño-vigilia de nuestro cuerpo. La melatonina comienza a producirse cuando dejamos de ver la luz del sol. Su liberación es una señal que le indica a nuestro cuerpo que es hora de ir a dormir. Los suplementos de melatonina son versiones sintéticas químicamente idénticas a la hormona que nosotros producimos. Suelen utilizarse en casos de insomnio y también como una opción para ayudar a reducir los efectos del famoso jet lag. Ahora, volviendo al estudio preocupante. Lo primero que hay que aclarar es que, como mencioné antes, estos resultados fueron presentados en un evento de expertos, pero no han recibido una evaluación crítica como la que sucede cuando se va a publicar en una revista científica. Me explico. La enorme mayoría de estudios que te presento en el canal son estudios que ya fueron publicados en revistas científicas. Para que eso suceda, deben haber pasado por varias instancias. El artículo redactado por los investigadores pasa por, al menos, una revisión minuciosa y típicamente dura, por no decir agresiva, donde otros expertos en el tema pueden pedir correcciones o rechazar totalmente el documento. No todos los artículos que se mandan a revisión terminan siendo publicados. De hecho, muchos jamás ven la luz. Entre las razones por las que esto puede suceder es que haya problemas con los datos o con la metodología utilizada. Entonces, lo que te quiero decir es que esta información que muchos medios han difundido viene de un estudio que no ha pasado por este análisis riguroso. De manera que podríamos considerar que esto es preliminar. Además, en este caso en particular, es posible que sí existan problemas metodológicos importantes. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo se realizó el estudio? Se tomaron datos de más de 130 mil personas que tenían un historial médico en una base de datos electrónica internacional llamada TrinetX Global Research Network. De todos estos registros, se revisó quienes tenían una prescripción médica de uso de melatonina por más de un año. Estas personas fueron catalogadas en el grupo que sí consumió melatonina. Y para comparar, se buscó personas que estuvieran clasificadas con problemas de insomnio, pero que no hubieran recibido una receta de melatonina por un año. Este segundo grupo se catalogó como no usuarios de melatonina. Y entre estos dos grupos se comparó los problemas cardíacos y estadísticas relacionadas con su muerte. Pero el hecho es que justo aquí, en la parte medular de cómo se clasificaron los datos de las personas, encontramos el primer problema. Esta base de datos mezcla información de distintos países. En algunos, sí se requiere receta para comprar melatonina, como en el Reino Unido. Pero hay otros países en donde la melatonina se considera suplemento y por lo tanto no necesita receta médica. Este es el caso de Estados Unidos y, por cierto, también de México. Eso significa que dentro del grupo de no usuarios de melatonina, de esa base de datos, en realidad hay un número desconocido de individuos que probablemente sí consumieron melatonina, pero nunca se les recetó, así que no existe un registro. ¿Cómo podríamos afirmar que la melatonina causa o no causa cualquier cosa, si para empezar no sabemos quiénes la consumieron y quiénes no? Este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente. Distintos montos de donación te permiten acceder a diferentes ventajas, desde emoticones en los comentarios, videos exclusivos un poco más personales y de opinión, o hasta cupones de descuento para mis cursos. Si prefieres apoyar en una única ocasión en lugar de donar mensualmente, puedes utilizar este otro enlace. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Un segundo problema de los datos es que estos registros no dan ningún indicio sobre la severidad del insomnio de cada persona y tampoco aportan datos sobre su salud mental. Estos puntos son importantes porque ambos factores pueden incidir en el riesgo de fallo cardíaco. Un tercer problema es que aunque las personas estuvieran bien clasificadas como usuarios o no usuarios de melatonina, de todas maneras las conclusiones de este estudio no podrían indicar una relación de causa y efecto. Porque estamos hablando de un estudio del tipo que se llama observacional. ¿Qué quiero decir con esto? Demos un paso atrás. En la vida hay miles de datos de muchos tipos. Algunos muestran cierto nivel de coincidencia o correlación. Por ejemplo, este gráfico muestra cómo coinciden o correlacionan bastante a lo largo de los años el consumo de margarina per cápita en los Estados Unidos y el número de divorcios en Maine. Claramente, el consumo promedio de todo un país de margarina poco o nada puede tener que ver con las relaciones maritales en un lugar específico. Este otro muestra la coincidencia entre el número de grados de maestría en distintos programas con la generación solar en Malta. Los datos coinciden, aunque no haya ninguna relación entre los sucesos. Este otro muestra la popularidad del nombre de Zara con la pérdida del bosque brasileño. Este otro, el consumo de mantequilla per cápita en Estados Unidos con el nivel de generación de energía a partir de biomasa en Lituania. En fin, podrías seguir mostrándote ejemplos de cómo es que puede existir coincidencia o relación entre distintos datos sin que, necesariamente, uno de los factores sea de hecho causa del otro. Regresando a nuestro tema, el estudio que estamos analizando dijimos que es del tipo observacional. Eso significa que igual que en las gráficas que te acabo de mostrar, se buscan coincidencias en los datos. En este caso, se encontraron, pero la coincidencia de datos no es suficiente para demostrar que uno de los factores provoque el otro. En este punto, lo que se puede hacer con esta información es plantear hipótesis de por qué puede haber esa coincidencia en los datos. ¿La hipótesis puede ser correcta o no? Por ejemplo, es posible que la gente que sufre de insomnio más grave sean precisamente las personas que reciben una prescripción de melatonina por más de un año. Tendría sentido que la gente con problemas crónicos para dormir sea más susceptible a tener fallos cardíacos y peores estadísticas de mortalidad, sin que eso signifique que el culpable es la melatonina. De hecho, hay bastantes estudios que sugieren que dormir mal puede derivar en problemas cardíacos, como indica este metaanálisis. Es decir, es posible que la relación que identificaron los investigadores no tenga su origen en la melatonina, sino en la severidad del insomnio. Ahora, la razón por la que se hacen estudios observacionales es porque hay que partir de algún lado. Cuando en un estudio observacional se encuentra correlación, entonces es necesario hacer otro tipo de estudio que sí nos permita ver si existe una relación de causa y efecto. Los estudios que sí nos permiten identificar esto son los ensayos aleatorizados controlados. En este caso, un estudio de ese tipo implicaría tener un montón de voluntarios que se dividirían en dos grupos de manera aleatoria. A uno de los grupos se les daría melatonina y al otro un placebo. La condición importante aquí es que ninguno de los involucrados sepa qué está recibiendo. Después de cierto tiempo de seguimiento, se analizaría para ver si aquellos que recibieron melatonina tuvieron o no algún efecto diferenciado respecto al grupo que recibió el placebo. La realidad es que ya se han realizado varios estudios de este tipo e incluso tenemos análisis como este, donde a partir de distintos ensayos aleatorizados controlados, se concluye que la melatonina podría de hecho considerarse un medicamento que ayuda al corazón, con el potencial de mejorar calidad de vida y un métrico en particular que se mide en arterias y se asocia con la salud de las mismas. Revisiones de literatura previas como esta ya habían identificado que la melatonina parece ser útil en pacientes con condiciones cardíacas, tanto en estudios con animales como en estudios con humanos. También se discute la posibilidad de que la melatonina pueda tener un efecto protector cuando se toman medicamentos que pueden ser tóxicos para el corazón, como algunas sustancias anticancerígenas, entre otros posibles beneficios. Todo esto, a mí personalmente, me sugiere que podría ser un error darle más importancia a este estudio que presume que la melatonina provoca daños al corazón, sabiendo que es un estudio observacional con al menos un problema metodológico, cuando existen otros estudios y análisis más robustos que indican todo lo contrario. Dicho lo anterior, hay algunos aspectos que vale la pena considerar cuando se consume melatonina. El primero, que menciono de manera recurrente en mis videos, es que siempre que vayas a tomar algo, es importante que primero lo hayas discutido con el médico que lleva tu caso de manera personal. Si consumes ciertos medicamentos, o por ejemplo algunas pastillas de control natal, el consumo de melatonina podría estar contraindicado. El segundo, que también he mencionado en otros videos, es que muchos suplementos, dado que no son medicamentos y por lo tanto no son vigilados ni siquiera por la FDA en los Estados Unidos, implica que pueden contener dosis muy distintas a las que reportan en la etiqueta. Aquí la sugerencia sería al menos buscar marcas con algún tipo de certificación por parte de terceros. Y el tercero, que posiblemente lo indique tu médico, es que la dosis de melatonina a tomar no necesita ser tan alta. En literatura como esta, encontramos que la estimación de melatonina que producimos en un día está posiblemente entre 10 y 80 microgramos. Análisis como este sugieren que cuando tomamos melatonina por vía oral, podemos aprovechar alrededor del 15% de la dosis. De manera que si tomas un suplemento que presumiblemente contenga 5 miligramos de melatonina, potencialmente tu cuerpo tendría disponibles 750 microgramos. Esto es unas 10 veces más melatonina de la que naturalmente tu cuerpo produciría. Y como artículos como este mencionan, el consumo en el largo plazo de dosis por encima de 5 miligramos por día de melatonina, o sea el suplemento en sí, no se ha estudiado lo suficiente. Así que, además de que quizás no necesites tanta dosis, no sabemos qué esperar en el consumo a largo plazo de este tipo. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos qué efecto tiene el consumo del café en el hígado. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.